Que tendrá este queso que la patrona tanto lo cuida Está riquísimo María, ¿qué estás haciendo? Ese es el queso de la señorita Ya sabes que es muy importante, lo trago desde Francia Y a eso no le va a gustar a ella Ay, tú cállate Además, yo como lo que a mí se me da la gana Yo lo quería probar Así que no te metas en lo que no te incumbe No me estoy metiendo, pero sabes muy bien que es el queso muy importante y favorita para la señorita Y eso, y eso no se hace, eso no está bien, María ¿Tú te crees con el derecho de venirme a decir a mí lo que tengo que hacer? No, ¿verdad? Entonces, shh No, nos vamos a meter en problemas, ¿no es eso, María? Eso no está bien ¿Qué creen que están haciendo ustedes dos? Señorita, que yo me la encuentro aquí a esta Margarita comiéndose el queso de la nevera Mire, mire ¿Sí? De hecho, yo, señorita, eh... Sí, pero ¿cómo te atreves a meter tus cochiles manos en mi queso? Tú ni siquiera sabes cuánto me costó traerlo Pero, señorita, yo... ¡Ya cállate! ¡Cállate! Así, si lo vuelves a hacer, le diré a mi padre que te despida inmediatamente Que comiencen a trabajar las cosas ¡Ah! ¡Porque no hacen nada! ¿Entendieron? Sí, señorita Victoria, no se preocupe Ahora ¡Ya, ya! ¿Por qué me haces esto? Ay, ¿por qué me haces esto? Ya, lárgate a trabajar ¡Osh! Sí te dije que nos vamos a meter en graves problemas Tú eres la que está metida en problemas ¡María! ¡María! ¡Ay, pero qué te pasa! Ratoncita come quesos Ay, no ¿Cómo se te ocurre comerte la comida de la jefa? No, no Tú muy mal Mira, no me vuelvas a decir ratoncita come quesos Porque tú sabes muy bien que eso yo no lo hice Yo aquí hago mi trabajo, algo que tú no haces Y así que deja de estar molestándome Ay, mira Que te quede bien claro Yo aquí llevo años trabajando La niña nunca dudaría de mí ¡Ay, no te puedo creer! No sé cómo haces con tus mentiras y tus manitas Pues, querida Yo tengo mis truquitos Ay, tus truquitos de mentiras y de mañas Pues sí ¿Y qué? Ay, ya sé De razón el jefe el otro día me contó que trabajó varias muchachas aquí Pero que siempre se iban y de seguro que tú les echabas la culpa Algo que tú hacías Pero conmigo te equivocaste Porque conmigo no vas a poder hacer lo mismo Ay, muy sí Qué miedo Mira, ¿sabes qué? Mejor anda a abrir la puerta Que está sonando Porque aparte de que te comes toda la comida de la jefa Eres sordita Corre, corre Anda a abrir la puerta Hola, buenos días Buenos días Este, tengo un paquete para la señorita Luz Victoria ¿Aquí es su domicilio? Sí, aquí es Listo Ya Yo lo recibo Sí, claro Ayúdame con una pierna por acá Claro que sí Venga Muchas gracias Gracias Hasta luego Yo te voy a subir a la habitación de la señorita Si quieres te lo puedo llevar el paquete No No te preocupes Tranquila Yo se lo voy a llevar Mejor anda a terminar de arreglar la casa o lo que haga falta No te preocupes por mí Ay, qué emoción Te aseguro Que bajo estas gradas nadie me va a ver Ay, ¿qué habrá en este paquete? Ay, es que me mata la curiosidad Ay, no No puede ser Justo lo que tanto quería Ay, bueno Bueno, si la señorita consentirá esa pregunta, le voy a decir que todavía no ha llegado nada Ay, sí, sí, eso le voy a decir De seguro estos me van a quedar hermosos Obviamente que sí Pero bueno, voy a guardar todo esto para que nadie se dé cuenta ¿Dónde está? ¡Maria! ¡Maria! ¡Ay! ¿Qué? ¡No me dejes volver tranquila! Ahí pareces loquita bailando Yo solo vine a decirte qué más tengo que hacer porque ya lo compré encima Ya terminé de fregar los platos y entonces... ¡Qué bonitos audífonos! Están nuevos, ¿dónde te compraste? Suéltalos, no los toques Cuidado, los vayas a dañar Y sí, sí son nuevos Ah, no, ya los tenía Bueno, al fin de cuentas, ¿a vos qué te importa? Ya ni dejes de estarte metiendo en mi vida Mejor anda a planchar la ropa del jefe Sí, eso hace falta Ya ve grosera que eres de verdad Qué brote Sí Me despido de ti y te vas Que eres de verdad Ay, esto ya está Ay, pero ¿qué pasó? No creo que estos audífonos se hayan dañado tan pronto María María Sí, señorita Victoria O sea, hace 15 días compré unos audífonos muy caros Y tenían que entregarmelos la semana pasada ¿Tú lo recibiste o no? ¿Una caja de audífonos? Sí No, señorita Victoria La verdad es que yo no he recibido nada Pero yo sí me acuerdo ¿Quién recibió un lindo paquetito? Aquí la semana pasada Margarita Ella fue ¿Margarita? Pero ¿Por qué no me los entregó? Sí, no sé Estar Margarita se pasa de verdad Pero esto ya se el colpo Hace unos días el queso Y ahora los audífonos Ahora no son la vía mala ¡Margarita! ¡Margarita! ¿Dónde está? No sé, señorita No hay nada que hacer ¡Margarita! ¿Tenía mi territorio? Hace 15 días Me tenían que llegar unos audífonos carísimos ¿Ok? Y María me dice Que tú lo recibiste Así que por favor Entrégamelos Mire, yo le voy a contar algo Yo sé que usted no me va a creer a mí Pero no entiendo Como esta mujercita Hace lo que sea Miente Roja Y ustedes no le dicen absolutamente nada Y Ella fue la que comió el queso Yo no fui Margarita Ya basta ¿Sí? ¿Por qué pasas mintiendo? María ya va muchos años aquí con nosotros trabajando Sí, sí, María Porque a ella nadie me ha encargado Yo aquí tengo las pruebas Que ella fue la que recibió los antífonos Y aquí tengo la firma A ver ¿María tú? Señorita, mire Lo que pasa es que... Sí, sí, María Yo le traje al repartidor Para que no te quedes en duda ¿Me permite? Claro que sí A ver Señorita Victoria Todo lo que está diciendo Margarita es pura mentira Seguramente ella falsificó la firma Aquí está señorita El repartidor Buenos días Sí, efectivamente acá Ella fue quien recibió el paquete Y la señorita solo me abrió la puerta ¿María? ¿Qué tienes que decir al respecto? Ay, sí, señorita Yo fui la que lo recibí al paquete Y por curiosidad lo abrí Ah, por curiosidad Cogiste los audífonos Mientras barrías la sala Estabas escuchando música Ah, por curiosidad También subías a la habitación de la señorita Y utilizabas el perfume de ella Por curiosidad Te cogiste la ropa de la señora Y también utilizaste... Ah, también por curiosidad Hacías todo lo que hacías No, no, ya, ya basta ¿Sí? Margarita, discúlpame Perdón Perdón por no haberte creído Y tú Le voy a contar todo a mi papá Tú haces todo rojo Y si te despide Ese no es problema mío No, señorita, por favor No le diga nada a su papá No permita que me despidas Se lo pido Ya cállate, María Me tienes harta ¿Cómo es posible tú Trabajando años aquí? Ahora sí Ahora sí Le voy a contar todo a mi papi ¡Ay! ¡Ay! Y por cierto Entrégame los audífonos Que ya los vi Sí, señorita, tenga ¡Ya! ¡Ya basta! ¡No me digas más! ¡Ya! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Por curioso y mentirosa Va a perder su trabajo Oye, y por cierto ¿Es verdad que se ponía El perfume de la señorita? ¡Ay, sí! Todo lo que diga Y encima de eso Hasta el calzo Se ponía de la señorita Bueno, bueno Yo tengo mucho trabajo que hacer Me retiro Hasta luego, cuido Mucho Gracias 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 Gracias